esta no es la primera vez que te hablo de compartir archivos y te puedo asegurar y además te lo aseguro con una certeza casi absoluta que no va a ser la última vez que te hablé de compartir archivos pero básicamente por una razón porque es algo que realizo con suma frecuencia no solamente comparto archivos con otras personas sino también los comparto conmigo mismo y eso también lo haces tú al fin y al cabo cuando pasas un archivo un audio un vídeo un documento cualquier cosa desde tu portátil hasta tu móvil estás compartiendo un archivo sí contigo mismo pero lo estás compartiendo es algo que se realiza con mucha frecuencia normalmente pues nos hemos acostumbrado ya a utilizar servicios de terceros como puede ser el propio telegram esa cuenta que tienes de personal pues la utilizas para pasarte un archivo desde tu móvil hasta el ordenador pasando a través de telegram y lo mismo muchas veces puede ser que lo hayas hecho incluso a través de tu correo electrónico pero claro esto probablemente no sea lo más aceptado en tanto cuanto estás pasando por un servicio de terceros así en el episodio de hoy te voy a hablar de una solución como cualquier otra de las que puedes ver para compartir archivos no sólo contigo mismo sino también con otras personas imagínate que viene un amigo un conocido a tu casa y quieres compartirle un archivo es necesario que se conecte vía usb a tu ordenador a tu móvil yo creo que no hay soluciones mucho mejores en este sentido pues te voy a hablar de eso te voy a hablar de snap drop una alternativa a airdrop y no solamente te voy a hablar sobre este servicio sino también te voy a contar cómo puedes instalarlo en tu equipo cómo puedes instalarlo en tu raspberry en tu v en un vps o donde tú quieras para poder hacer esto para poder compartir archivos simplemente con compartir una url así de sencillo soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 234 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un proxy inverso una base de datos un wordpress o cualquier otro servicio que te puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps en tu propio ordenador en un servidor donde tú quieras vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno antes de nada te quiero contar en qué ando metido porque verás que últimamente estoy dando muchos barbazos lo primero es que creo que ya te comenté en el episodio anterior que estoy montando un laboratorio de raspberry al final esto del laboratorio de raspberry no es más que pues 4 o 5 raspberries en este caso van a ser raspberries y 4 conectadas entre sí para hacer diferentes cosas entre las cosas o los proyectos que tengo en mente el primero es montar una chat proxy contarte cómo funciona contarte las posibilidades pero todo va a ir derivando poco a poco en montar un kubernetes un kubernetes directamente en raspberry ya verás son varios proyectos que tengo ahí y que seguro que te van a gustar aparte de esto pues a raíz de la llegada a casa de la raspberry pi 400 pues la idea es empezar ya con el tutorial este tutorial pues lo que tengo en mente un poco va a ser por un lado la parte de documental quiero decir en la en el propio blog voy a ir publicando los capítulos del tutorial pero estos capítulos van a ir todos acompañados de vídeo porque creo que últimamente es lo que más se demanda aunque yo no esté publicando nada de vídeo pero va a ir en ese camino así que eso es lo que vas a encontrar en los próximos días seguro respecto al tema de artículos bueno decirte que esta semana vas a encontrar seguro dos artículos porque ya uno ya lo he publicado y el otro lo tengo perfectamente terminado el primero de los artículos es uno que he titulado historia de dos portapapeles entre paréntesis en linux y el título es un intento no sé si acertado o no acertado a charlie dickens por su novela a tale of two cities madre mía el inglés como me ha últimamente bueno la cuestión es que en muchas ocasiones me ha surgido el problema o alguien me ha comentado el tema este de los dos portapapeles o que más bien hay un comportamiento extraño en linux no es que haya un comportamiento extraño es que tienes a tu disposición dos portapapeles el portapapel es primario y el portapapel es secundario te recomiendo que le pegues un vistazo al artículo porque yo creo que está bastante interesante está feo que lo diga yo que soy el padre y la criatura pero seguro que te va a llamar la atención y luego por otro lado he hecho un como se dice un capítulo adicional del tutorial sobre diálogos para scripts en el que he añadido una herramienta nueva que no conocía que se llama webtail esta herramienta webtail pues te permite hacer un poco lo mismo que con diálogo pero de otra manera de otra manera similar al final el objetivo que tenía con el tutorial de diálogos para scripts scripts es pues mostrarte diferentes herramientas diferentes opciones diferentes soluciones pues para eso precisamente para crear un diálogo para tu script cuantas más herramientas tengas pues más posibilidades tendrás de poder crear ese diálogo de manera más o menos sencilla a lo mejor tienes a tu disposición una de las herramientas pero otra no de esta manera pues tienes ahí al alcance de tus manos diferentes opciones en fin una vez ya te he contado más o menos qué es lo que vas a encontrar en los próximos días o lo que ya puedes encontrar directamente en la tarea.es voy directo al turrón a esto de compartir archivos como te decía un poco en la introducción pues y esto ya lo habrás notado porque lo he comentado en diferentes podcast y en diferentes artículos del blog lo cierto es que tienes una gran cantidad de opciones y alternativas para compartir archivos desde directamente conectarlo vía usb a tu a tu ordenador a utilizar herramientas como pueden ser gs connect o kd connect o vaya multitud de soluciones sin embargo algunas de estas soluciones pasan porque instales un software en el ordenador o instales un software en el móvil o instales un software en ambos dispositivos la gracia de la herramienta que te quiero contar es precisamente esa que no necesitas instalar nada en ningún sitio bueno más o menos no necesitas instalar nada si no quieres hospedar tú el propio servicio si lo quieres hospedar tú para que todo pase por tus manos por así decirlo pues sí que vas a tener que instalar en algún servidor que puede ser un servidor de un vps o puede ser una raspberry o quien quiera vaya vas a tener que instalarlo pero una vez instalado esto los dos dispositivos que quieras pasar un archivo al otro simplemente van a tener que visitar una página web una url y una vez estén los dos en la misma red pues se pueden comunicar fácilmente y pasar los archivos y por qué te digo esto en lugar de utilizar un servicio de terceros bueno pues esto ya te lo puedes imaginar aquí hay dos cosas por un lado está el tema de la privacidad siempre que pasas algo por los servidores de un tercero pues este tercero con independencia de la naturaleza del mismo puede hacer un uso más o menos lícito de él no solamente por el tema del servicio sino también por pasar por la infraestructura de otro quiero decir ponte que lo que quieres hacer es simplemente compartir un archivo de audio entre tu ordenador y tu móvil y no se te ocurre otra cosa que pasarlo a través de telegram bueno pues para pasarlo a través de telegram primero lo tienes que enviar a los servidores de telegram para que luego de los servidores de telegram te llegue al móvil por ahí no solamente pasa por los servidores de telegram sino por todas las infraestructuras que hay en medio por los servidores por los servicios de tu proveedor de internet por los servicios del proveedor de internet de telegram por los en fin y así sucesivamente hasta llegar a tu móvil aparte evidentemente del coste energético que esto supone sí que mandar un archivo prácticamente no tiene ningún coste energético ya pero y mandar una decena de archivos un centenar miles un millón en fin todo es proporcional a la escala con lo que lo estés midiendo al final si lo que tienes es un servicio que lo tienes alojado en tu propia red pues la cosa es muy sencilla no va a salir de tu propia red con lo cual tienes dos ventajas por un lado la parte de el ahorro económico que estás haciendo o mejor dicho la huella que vas a dejar tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de datos desperdigados por la red como desde el punto de vista económico va a ser mucho menor porque todo va a quedar reducido a tu propia red a tus propios servicios y a toda y a tu propia infraestructura con lo cual pues desde aquí todo pinta bien sin embargo como no podía ser de otra manera también tienes la contrapartida y es que al final tú eres el responsable de mantener este servicio en funcionamiento sin embargo tampoco es nada del otro mundo la herramienta que te propongo o la solución que te propongo snap drop es una herramienta que al fin y al cabo no va a tener un como te digo yo un gran mantenimiento es algo relativamente sencillo pero qué es snap drop y de dónde viene bueno como te decía o como viene en el título del podcast snap drop es una alternativa a airdrop y qué es esto de airdrop probablemente si tienes un móvil ios o tienes un macos pues ya sabrás de qué va esto de airdrop se trata de una funcionalidad que han implementado la gente de macos y la gente de ellos para poder transmitir o enviar archivos de forma sencilla entre dos dispositivos entre dos dispositivos que sean ios o que sean macos para esto utiliza una combinación entre bluetooth para identificarse y una combinación con wifi para hacer la el envío de archivos es decir se reconoce vía bluetooth y se envían los archivos vía wifi más o menos creo que funciona así tampoco me hagas mucho caso en exactamente si funciona o tiene alguna como digo alguna variación sobre lo que te acabo de decir porque como te puedes imaginar ni tengo ios ni tengo macos la idea de snap drop es más o menos lo mismo es decir sin necesidad de conectar físicamente ni de instalar físicamente nada ninguna aplicación ni en ios perdona ni en android ni en tu ordenador con linux ni en tu ordenador con windows ni en tu móvil vaya al final es completamente independiente de del sistema operativo que estés utilizando siempre y cuando tengas la posibilidad de conectarte a una página web si tienes la posibilidad de conectarte a una página web ya lo tienes todo resuelto por eso te digo que no es necesario que te instales nada no necesitas bueno necesitas instalar un navegador pero probablemente tú el sistema operativo que estés utilizando pues lo tendrá y si no pues menudo sistema operativo que ni siquiera tiene un navegador bueno pues con ese navegador simplemente te vas a conectar a esa página web y ya te puedes ya te puedes descargar el archivo se reconocen los dos tú le dices oye quiero enviarle a este a este dispositivo y el otro dispositivo al otro y con esto ya lo podrías hacer ya lo tendrías todo resuelto ahora que necesitas hacer para para utilizar este servicio pues la primera buena noticia que te digo es que ya está disponible en internet quiero decir que tú simplemente te tienes que conectar a la página web snapdrop.net te dejo en los enlaces del podcast y desde allí conectando ambos dispositivos a esa página podrías enviarte los archivos siempre y cuando y esto es condición indispensable que ambos dispositivos estén en la misma red si ambos dispositivos están en la misma red ya se enviarían los archivos sin tener que pasar por los servicios de un tercero el snapdrop.net solamente se utiliza para pues pues identificarse por qué he utilizado snapdrop.net bueno he utilizado snapdrop.net porque es la que me ha funcionado pero eso no quiere decir que no haya más servicios que te puedas instalar igual que te acabo de decir la de snapdrop.net también tienes saddrop filepizza y firefox send y te digo firefox send con todas las consecuencias que te implica quiero decir que actualmente firefox send no está disponible como un servicio que ofrezca la fundación mozilla pero lo puedes instalar tú también en tus propios servidores igual que los que te acabo de comentar igual que filezilla igual filezilla no perdón filepizza te lo estoy diciendo mal todo el rato filepizza y snapdrop todos estos funcionan más o menos igual se identifican y son capaces de enviar archivos de un dispositivo a otro lo que me ha gustado en particular de filepizza que te estaba diciendo como el filezilla recordando al cliente de ftp la ventaja de filezilla es que lo que hace es crear una url y lo compartes por webtorrent con las ventajas que estos tienen quiero decir que al final lo que puedes hacer es compartir el mismo archivo con varios dispositivos porque hasta ahora todo lo que te comentado es uno a uno sin embargo con filepizza puedes compartirlo de uno a varios simplemente compartiendo la url como te acabo de decir es decir te puedes poner a compartir un archivo a diestro y siniestro como si no hubieran mañana como te decía me he decantado en particular por snapdrop.net por las ventajas o sea por las ventajas porque es el único que conseguí instalarlo esto no quiere decir que tú lo consigas instalar cualquiera de los que te acabo de decir simplemente si consigues instalar alguno de estos pues me lo dices me comentas cómo has conseguido instalarlo y lo pongo en las notas del podcast al final a mí como te acabo de decir el que más me ha impactado ha sido el filepizza por las posibilidades que tienen esto quiere decir al final todos estos servicios la ventaja que tienes para hacer un algo puntual para hacer un intercambio de archivos de manera puntual no para hacerlo de manera sostenida para hacerlo de manera sostenida en otros episodios del podcast he contado soluciones que yo pienso que son bastante mejores en el caso de snapdrop.net lo he instalado tanto en una raspberry sin ningún problema como en un vps en el vps como viene siendo habitual he utilizado traffic y con docker compost lo he levantado sin ningún tipo de problemas y a la primera vaya ha sido bastante sencillo de cualquier manera en las notas del podcast te voy a dejar tanto el docker compost para instalarlo en un vps con trafic como en un en la raspberry aquí te tengo que decir otra cosa y es que si bien lo he conseguido instalar en la raspberry en la raspberry de manera local no he conseguido enviarme archivos no sé por qué no sé qué tipo de metida de pata he hecho al igual que con los anteriores que no he conseguido hacerlo vaya tiene que ser alguna cosa realmente absurda alguna cosa tonta o no no te sé decir así que te digo exactamente lo mismo que te digo con los anteriores si consigues instalar en la raspberry que te funcione perfectamente pues también me lo dices aquí estamos todos para colaborar unos con otros y echarnos una mano a ver si conseguimos pues vaya yo lo veo un servicio muy útil sobre todo por ejemplo en estas fiestas que se aproximan si tienes alguna visita en casa a pesar de las restricciones en las que nos encontramos pues una solución brutal para compartir archivos sin tener que hacer ninguna pirula extraña es simplemente utilizando un servicio de los que te acabo de comentar en fin espero que te haya gustado alguno de los servicios que te he comentado si consigues instalarlo si consigues probarlo y te gusta o lo que tú consideres ya sabes me lo comentas que esto es algo fundamental el tema del feedback es algo que siempre siempre echo de menos igual que el tema de las reseñas la verdad es que el otro día entré en las reseñas de apple podcast y vaya casi me pongo a llorar de la cantidad de reservas de reseñas y reseñas positivas muchas gracias muchas gracias porque al final uno una de las cosas que siempre hace falta para el tema de dar a difusión al podcast es pues eso un poco de darlo a conocer así que en las notas del podcast te dejo un enlace para que si te viene bien no dejes esa reseña que le dará un pequeño impulso a este proyecto que yo creo que es interesante en fin recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes